Todos los diarios españoles decían, el periodista argentino Martín Arevalo de Taze Sport, la señal que la semana pasada comunicó la noticia al mundo del burofax y la salida de Messi, ahora abre una nueva posibilidad. Messi podría quedarse y entonces es como que estamos así ahora. Perdón, Diego, reconfirmada por Jorge Messi hoy, muy sutilmente, ¿no? Le preguntaron, le preguntaron, bajó la ventanilla, le preguntaron, ¿puede quedarse? Sí, dijo sí, pero lo dijo, no hay chance. Vamos a ver las imágenes, vamos a ver. Algunos dicen que dijo no sé, no sé, no sé, por eso. Pero tiene una palabra más. Ahora dice no sé, claro. No sé, bueno, no sé, perdón, ¿puede quedarse? No sé. Es un sí, puede quedarse. Mirá, mirá, mirá. Si no, es si no. Ya te van a interpretar el sí. Claro, y si no. ¿Estáis estudiando la posibilidad de que Messi se quede y vaya el año que viene libre? ¿Qué tal la reunión con Bartomeu? Parece más un no sé que un sí. No sé, claro. Bueno, pero pará, pero pará. Yo no le entendí ni la pregunta. Pará, pará, pará. ¿Qué va a decir? Supongo que fuera que no. Ponela de nuevo. ¿Qué va a decir con qué? Ponela de nuevo. No va a decir que no. A ver, otra vez. No va a decir que no. No va a decir que no. Mirá. No, 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 no. Pará. ¿Estáis estudiando la posibilidad de que Messi se quede y vaya el año que viene libre? No sé. Un guiño, ya es todo un gesto, porque las imágenes... Mi confusión es clarísima. Claro. Totalmente. De la confusión podemos hacer un estado de situación. Pero no puede ser las dos cosas. Hasta ayer, hasta un momento, la decisión estaba tomada y que a partir de no solo la reunión, sino de por ahí de más charlas telefónicas después de la reunión, por ahí hay un freno de mano y como dice Arevalo, entonces las dos son verdades hasta las 6, hasta las 6, 7 de la tarde, es verdad, ¿por qué viaja el Padre? Muchachos, cuando hay muchos dimes y diretes y muchas declaraciones contrapuestas, a lo único que hay que ajustarse es a los hechos. ¿Envió Messi el burofax? Sí. Me quedo con eso. ¿Se están entrenando con la Barcelona? ¿Se están entrenando con la Barcelona? No. Hay que esperar. Porque la realidad de las cosas que están pasando pueden ser, evidentemente se están negociando cosas que están fuera, no lo sé. ¿Qué pasa si después de la reunión a Jorge Messi...? Pero perdón, además de estrategias también hay situaciones donde vos haces una lectura y decís, bueno, esta es la lectura, vamos. Y de repente ves que empiezan a aparecer algunas barreras también. No, bueno, pero si llega a ser que los abogados de Messi no han estudiado bien el caso... Bueno. No, no, pero ojo, porque las barreras pueden no solamente ser contractuales o económicas, que puede serlo, pero puede haber un montón de barreras también. Sentimentales. Y ponele, qué sé yo. Pero que las barreras sentimentales se estaba adelante. Por eso cuando le pidieron a Messi que salga a hablar públicamente... Exacto. ...por ahí su silencio obedece a una situación no refuerza. Muchachos, me parece que... Ahora, pero perdón, la pregunta es, ¿y por qué se quedaría ahora? ¿Y por qué se quedaría? Porque la semana pasada, cuando decíamos e informábamos al mundo que se va, había una cantidad de argumentos que parecían avalar el porqué de esa decisión. Ahora, este desconcierto que vive el mundo con relación a Messi... ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué se quedaría ahora? Es que Bartomeu se va en breve y quizás ya se lo comunicó. Entonces, si vos tenés ganas de quedarte en una casa y solamente te ibas porque el dueño de esa casa se quedaba, cuando el dueño de la casa le dice, bueno, yo me voy... También es otro. A ver, a ver, un segundito. También es otro. A ver, como para tratar de seguir el hilo y pensando que no todo el mundo está todas las horas mirando Taze Sport, acá tenemos al protagonista de la noticia que ayer, en un momento, era placa que recorría el planeta. Porque en la voz de Martín Arevalo y en la placa que ponía presión alta, se hablaba... Hay un 90% que Messi se queda en Barcelona. Martín, querido, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, Diego. Un beso grande para vos y para todos ahí, para todos los chicos. ¿Cómo están? Hola, Martín. Bien, bien. Acá arrancando con esta imagen que tiene que ver con ese emoji de WhatsApp, que nos deja un poco así como regulando. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que podés contarnos? Y si después de la información que diste ayer en presión alta, donde hablás de un 90% de posibilidades que Leo Messi se quede en Barcelona, ¿ha ocurrido algo más que merezca saberse? A ver, lo primero... Un poco más allá de por la información, por algo que tiene que ver con el respeto entre nosotros todos los colegas. Yo creo que todo lo que se fue contando hasta acá, te diría que fundamentalmente en Tays Sports, con Martín Souto, con Gastón Recondo, con MPI las 13.58, con Pablo González, creo que todos fueron diciendo lo que pasó. Es cierto que la información va mutando y va cambiando. Yo creo que si vos me preguntás a mí, Diego, si Messi hoy siente que ha sido compañero en los últimos años y que no tuvo un equipo a su altura y que hubo cosas que prometieron y que no se dieron, yo te digo sí. Messi sigue pensando lo mismo. Martín te decía algo respecto a los cambios y por qué de los cambios. Una cosa es que vos sientas lo mismo que sentiste antes de mandar el Burofax. Pero también se agrega que cuando, en este caso, un jugador sale después de 20 años de un club que además de ser un club formó en Barcelona a su familia, se estableció, hay un costo. Y obviamente en este caso, que esto también se viene diciendo, Messi quiere que no se pague un costo y no tiene que ver con la plata, sino que hablo de las cuestiones emocionales. Entonces, yo creo que todo lo... Perdón, 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 pero quiere un imposible, Martín. Quiere un imposible. O sea, cuando Messi toma la decisión de irse de Barcelona, es imposible que no pague un costo. Un costo va a pagar. Lo que pasa es que al final de los días, la gente que lo quiere de verdad lo va a entender. Y la gente que solo lo quiso porque era un fenómeno jugando para el Barcelona, y que si ya no juega más en Barcelona no lo quiere más, entonces no lo quería tanto. Entonces lo quería porque jugaba en Barcelona. La realidad es que los amores en el fútbol, con el tiempo se dan cuenta si se quedan o no se quedan. A mí me parece que el amor entre Barcelona y Messi es un amor para siempre. Pero que eso no quita que haya mucha gente dolida por la decisión de Messi. Algún costo va a tener que pagar si se quiere ir. Sí, pero ¿sabés qué pasa, Leo? A ver, yo hace un ratito escribía un tuit que tenía que ver con esto de tener empatía. Uno puede tener empatía con alguien y querer ponerse en los zapatos del otro. Ahora, es imposible decir, ¿cómo ser Maradona? Es imposible. Porque Diego vivió cosas que no vivió ninguno de las personas que se quiso poner sus zapatos. ¿Cómo ser Messi en Barcelona? Después de 33 títulos, de 4 Champions, de 3 Mundiales de Clubes, de haber hecho gigante un club que era grande. Es muy difícil. Y como el único que lo sabe es Messi y su familia, lo que nosotros dijimos ayer en Presión Alta con Ariel y con los muchachos, es que había una vuelta de tuerca a la información que había hasta ese momento. A mí me llega un mensaje, 7 menos 2 minutos. Lo comparto con mi amigo, con Marcelo Palacios, que somos amigos y que nos compartimos todo. Él estaba en la radio en ese momento. Y casi que tuvimos que venir al aire de urgencia. Lo que cuento es esto. ¿Qué cambió del burofax? No, me parece que un montón de cosas que se manejaron mal. Ahora, teniendo en cuenta que en 8 meses Messi queda libre, teniendo en cuenta que hoy el escenario es salir de mala manera, me parece que puede hacer repensar a una persona antes de tomar una decisión, por más que la decisión ya estuviera tomada. A ver, Martín, Martín, un segundo. Ahora, obviamente, analiza todo lo que fue la llegada de Jorge Messi ayer a Barcelona, la llegada a su oficina, después la salida de un restaurante, y todo lo que se daba en la previa de esa reunión, bajo la consigna, a partir de alguna que otra palabra de Jorge Messi, y de las caras, se va. Le va a plantear en la reunión a Bartomeu que la posición es irrevocable. Ahora, indudablemente uno tiene que pensar que algo ocurrió en esa reunión, que Jorge Messi se lleva como información, después charla con su hijo, y a partir de ahí hay un escenario que se modifica y abre esta nueva posibilidad. Sí, a ver, yo quiero ser con esto muy respetuoso, Diego, y muy honesto. Yo tomo con pinzas la información que viene de otros lugares que yo no conozco, que no tengo colegas, que sepa que en ellos puedo confiar. ¿Por qué digo esto? Porque se dijo que la reunión en un momento fue áspera, y yo lo que digo es que la reunión fue en buenos términos, y casi que hubo un ruego de Bartomeu a Jorge Messi o a su hermano Rodrigo para que Leo se quedara. Creo que el textual es, si Leo se va, me tengo que ir yo atrás. A ver, la realidad es que Messi es mucho más que un futbolista para Barcelona. Es el emblema de un equipo que era grande y que Messi hizo gigante. Martín, perdón, Leo, un detalle. Dejame un detallecito informativo que va en consonancia con lo que dice Martín. A tal punto el Barcelona fue a la reunión con una intención que ni siquiera había un abogado de parte del Barcelona. Estaba Jordi Bordaz, que es el director deportivo, estaba Bartomeu, y no había un abogado, digamos. Es como una especie de mensaje, una especie de señal de, no venimos a litigar, venimos, claro, venimos a hacerles entender que lo que queremos es que Leo siga en Barcelona. Digo, después el desarrollo de la reunión ya lo desconozco, por supuesto. Bueno, pero yo quiero decir lo siguiente. Si Bartomeu le dice, te pido por favor encarecidamente que te quedes, porque si vos, si se va Messi me tengo que ir yo atrás. ¿Qué esperaban que iba a pasar? O sea, Bartomeu está sentenciado en Barcelona, se vaya Messi o se quede Messi, eso está sentenciado. Hizo una maniobra a Bartomeu de adelanto de las elecciones, que es una engaña pichanga, porque finalmente esta temporada la maneja él. Obvio. Y cuando asuman las nuevas autoridades, las elecciones son en marzo, pero asuman cuando termina esa temporada que empieza ahora. Entonces la realidad es que no cambia nada, no cambia nada. Y es la misma persona que contrató una empresa para que hablara mal de los jugadores. Entonces yo no veo que haya cambiado. Y otra cosa, después de tantos días, después de que empezó la pretemporada, después de que hace cuánto tiempo, una semana que Messi mandó el burofaxi, entonces recién ayer se reúnen por primera vez. Ahora pregunto, ¿eh? ¿Qué es esto? Pregunto de verdad. Es la época de la tecnología, del minuto a minuto, de los zoom, de las reuniones que se definen en el mundo. Perdón, Martín, Martín, te invito a que lo piense vos también, porque Martín lo conoce a Leo, por supuesto. Y si pensamos en la alternativa de que haya sido, algunos podrán censurarla, una reacción en caliente, y si en algún momento, porque yo sé fehacientemente, y lo hemos contado aquí, que Messi estaba caliente, literal. Y quien conozca a Messi sabe que en ese perfil conciliador, en esa manera de hablar muy tranquila, donde uno lo ve evitando las polémicas, también lo vimos a la salida del vestuario del Maracaná, después del partido con Brasil, hablar en caliente. ¿Pero cuánto te dura, Martín, la calentura? Bueno, hay que ver cuánto te dura la calentura, porque el, digamos, decir, yo me quiero ir acá por el maltrato recibido, me quiero ir, y después empezar a ver que tal vez el modo en el que ibas a salir iba a generar un lío que no tenías ganas de generar, es una posibilidad. Pero acá hay una reacción de calentura involucrando un estudio de abogados. Bueno, sí, está bien. O sea, una cosa es salida de un vestuario, conferencia de prensa, bajada de un micro, y otra cosa es una decisión que tiene varios días después que terminó el partido contra el Bayern, y alguna estrategia armada con un estudio de abogados, que además no nos sabíamos que en ese momento manejaba al mismo club a Barcelona. Vamos a arrancar algo que sabés que esto va para un lado. Pero perdón, ¿ustedes creen que una calentura, digamos, un enojo, solamente dura un ratito la emoción violenta, digamos? No, vos podés tener un enojo. ¿Estás enojado con lo que pasó? Bueno, no lo sé, Leo, la verdad que no lo sé. Sí, Martín, sí, dale, Martín. Yo quiero decirte esto. En los últimos tres años, eliminaciones con Roma, con Liverpool, y esta catastrófica con Bayern Múnich, Messi viene hablando puertas para adentro, y si querés, y me entienden esta metáfora, sacando amarillas, avisando. Después de que pierde Barcelona la Liga con Osasuna, Messi da una magistral conferencia de prensa en donde Prio dice, hay que hacer una autocrítica global empezando por los futbolistas. Si seguimos así, no vamos a pasar ni a Napoli. Pasó a Napoli por tener a Messi, pero esto que Messi manifiesta en el deseo de salir, ya muchas veces se manifestó puertas adentro, que las cosas así no iban a seguir bien, por lo menos para él, en su vida con Barcelona, porque acá volvemos a lo mismo. Todos podemos hablar de la siguiente situación, que es Messi en Barcelona. Ahora, el que le dio 33 títulos a Barcelona, el que tiene una historia dorada con Barcelona, es Messi. Y el que ve que si siguen las cosas mal, puede manchar un poco su historia, es el mismo Messi. Entonces, yo creo que por ahí pasó el tema de la carta. No es que haya un arrepentimiento, porque insisto con este concepto, Diego, si vos le preguntás a Messi por los argumentos que puso sobre la mesa a la hora de mandar la carta, yo creo que hoy los tiene. ¿Sabés cuál es la diferencia? Es que una cosa es irse mal de un lugar que te alojó, te dio todo... Mirá, Martín, Martín. Por supuesto que Messi lo devolvió con creces. Una cosa es irse mal. Messi no le debe nada a Barcelona. Pero también así se queda mal. Si se queda, se queda mal. Y si se va a mitad de año, se queda mal también. Ya todo esto, quiero decirle que todo esto está mal. Si se va libre, si se va libre. Después del Bonofaz... Perdón, 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 la última, porque quiero despedirlo. Quiero despedirlo. Martín, querido, ¿sostenemos entonces o sostiene tu información ese 90% de posibilidades que se queda en Barcelona de acuerdo a lo que ha ido ocurriendo en estas horas? Mirá, yo creo que, Diego, lo que iba a pasar hoy, más allá de que Messi lo está evaluando en familia, como se evalúan este tipo de cuestiones, porque no interviene la decisión de una sola persona en forma unilateral. Acá todos viven en una casa y la familia de Leo es presentante. ¿Se entiende? Entonces, todo se decide en familia, más allá de que el que define es Messi. Yo la información que tengo para el día de hoy es que iba a haber una reunión entre abogados. Acá la diferencia principal pasa por esa famosa cláusula. Si a Messi le dan la derecha, que la cláusula está firmada en tiempo y forma y que él se puede ir bien, bueno, Barcelona recibía dinero. Pero como esto es difícil que pase, yo sostengo la información de ayer a las 7 menos 1 que dimos en presión alta. Yo creo que hoy Messi está más cerca de quedarse que de irse, y esto no tiene que ver más que con evaluar los costos de la decisión. Hablando de esto, Diego, a mí me parece que todos en nuestra vida, todos en un trabajo, en una cuestión familiar, muchas veces dijimos vamos a hacer esto y después recogimos el barrilete o en todo caso volvimos a tomar la misma decisión. Pero no está mal cambiar, no está mal, no hay que jugar, no hay que en todo caso criticar al tipo que se toma un tiempo más para una decisión tan importante, porque es una decisión de vida, una decisión de vida. Mirá, Marcelo y Gastón compartimos el programa del domingo y yo puse el ejemplo del divorcio. A mí no me tocó divorciarme, pero sí tengo amigos que se divorciaron. Una cosa es cuando vos decís, me divorcio, y otra cosa es cuando abrís el picaporte de tu casa. ¿O no? Sí. Gracias. Que sigan bien. Correcto. Felicitaciones Martín, abrazo grande y gracias por este momento. Diego, una aclaración, lo último. Acá no es que nadie inventa nada, todos los periodistas de Tice Sport que dieron información de Messi vinieron siempre primero y siempre dando la noticia que había que dar. Nosotros lo que hicimos ayer fue contar una cosita nueva, no sabemos cómo va a terminar, porque acá define Messi, pero lo importante es que Tice Sport siempre estuvo ahí primero en dar las noticias que tenía que dar. Abrazo Martín querido, gracias. Abrazo Diego, cuídense. Dejamos. No, yo salía limpia. Quiero, porque con Leo recién nos hacíamos señas. De Messi, verdaderamente lo que sabemos y nos importa es cómo jugar al fútbol, ¿no? Y la realidad es que después podemos decir, está peleado con uno, está amigado con el otro, pasó tal cosa, burofaxi, burofaxi, no. Ahora, yo siempre creo, o creí que su decisión de irse o de quedarse tiene que ver con estar en un, él se lo contestó a Martín, estar en un equipo que pueda ganar todo o no estar en un equipo que todos los años pueda ganar todo. Y lo único que yo veo que cambió desde el 8 a 1, a 2, a hoy, es que Barcelona tiene peor equipo. Porque Suárez, todavía hay menos motivos para los cuales quedan. Suárez, que puede estar en una curva final de su carrera, no deja de ser un fenómeno y todavía no contrataron a alguien mejor que él. Pero Martín Suárez no se va a jugar a Estados Unidos, se va a jugar a Juventus. Y todavía no tuvo una temporada donde hizo 6 goles en 40 partidos. ¿Qué pasó por ese lado? Arturo Vidal, que posiblemente no sea el de hace 4 o 5 años, no deja de ser un juego bárbaro. Rakitic, que está en decadencia en su carrera. O sea, está en decadencia, pero estamos hablando de un fenómeno. Pero fue subcampeón mundial hace dos años. Por eso. Y tiene otro entrenador. Y está en Sevilla en su retroceso. Ok, ok. Pero no deja, pero esperá, los que llegaron, los que llegaron, capaz que no están ni para jugar en Sevilla. Entonces yo digo, mi análisis de Messi es como futbolista y su proyección siempre la imagino en estar en un equipo que pelea todo o no. Y hasta acá, Barcelona, del 8-2 a hoy, lo que ha hecho es empeorar su plantel. Eso. Después se queda Messi y eso genera un imán para que vengan. Ahora me parece que Barcelona no estaba en una tarea de seducción, sino que estaba en una guerra. Yo me quedo con la frase Martínez. Incluso un presidente que supuestamente decía públicamente, bueno, si el problema soy yo, entonces me voy. O sea, no estaban en la estrategia. Mirá, Leo, estamos alimentando, estamos potenciando el plantel. Pero es un premio, si Messi, potencial, si Messi se quedaría solamente porque quiere evitar el problema legal y que los fanáticos de él hoy lo miren con mala cara, es una solución muy a corto plazo. Porque lo que estaría es perdiendo en esta situación un año en su carrera futbolística, porque tiene peor equipo, porque el presidente no tiene plata para comprar y lo que seguramente lo expulsaba de Barcelona, que era que haya un equipo mejor que lo vapulee en la cancha, no digo que le va a pasar, pero puede pasarle. No, 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 no se repite un 8-2. No debía llegar, bueno, 8-2 además es muy difícil, pero no debía llegar a la distancia, este equipo que tiene ahora Barcelona no va a llegar. No hay motivo futbolístico por los cuales quedarse. El presidente a mí me provoque un cambio de opinión diciéndome, mirá que si no yo me tengo que ir, y a mí qué carajo me importa que te vayas, si justamente yo te odio a vos, o a ver, te odio, si justamente vos sos uno de los principales responsables de hacer un turnón. Hay algo que nos está molando y que también juega en esto, y es inevitable. Entiendo que para Messi es muy difícil salir de Barcelona, hemos visto aquí como más de una vez lo ha dicho, ¿eh? Pero es muy difícil porque quiere o porque es un rehen? Por eso te digo. Digo, hemos mostrado aquí como Leo más de una vez ha dicho que es su lugar en el mundo, que cómo se va a ir del Barcelona, su familia vive allí y están enamorados de la ciudad y demás, y él tiene un agradecimiento real por el Barcelona, porque ahora aparecieron en todas estas horas el desagradecimiento. No, no, Messi tiene un agradecimiento real y un cariño real por la institución, por la ciudad, es su lugar. Ahora, también, al margen de lo que él puede haber planteado y pensado con respecto a esto, a no querer salir mal del club que tanto quiere, creo que hay algunos impedimentos a la posibilidad de ir a otro lado, porque parece que tampoco el Manchester City ha ido a fondo. Cuando el Manchester City vio que había algún lío complicado, de verdad, donde tenía que aparecer FIFA, donde podía haber un pase como, digamos, permitido circunstancialmente, pero que después podía llegar a generar un lío muy importante y no nos olvidemos de lo que viene en City también. No nos olvidemos de lo que viene en City con los conflictos económicos que tuvo ilegales. Exactamente. Entonces, hay un pie en el freno también. Aunque duera acá te está ganando un muerto, eso es lo que pasa. ¿Acá? ¿Cómo? Acá te gana un muerto, Bartomeu, nosotros le damos muerto políticamente, muerto que no va a la reelección, muerto que no tiene el apoyo. Y es el que gana la batalla. Y es el que evidentemente ha jugado una baraja en la reunión, que puede ser la judicial, que puede ser la justicia ordinaria, que puede, no sé qué carta jugó, porque la verdad es que yo no sé qué carta jugó. Una carta que hizo, porque es verdad, vamos a hablar de lo que nosotros más o menos, bueno, ustedes, y yo voy aprendiendo todos los días de ustedes, del juego en sí, claro que tiene mucho menos equipo de lo que tenía antes. Porque cuando arrancó a jugar la Champions, tenía expectativa de campeón. Equivocada, acertada, tenía expectativa de campeón. No, acertada. Está bien, fenómeno. Hoy sí tenemos una certeza que no tiene, hoy se arranca la Champions. No pareciera. No pareciera. Yo digo una cosa, la persona que mandó y que tomó la decisión de no entrenarse con el Barcelona y de manifestar o hacer manifestar, porque también esto es cierto. Desapareció Messi. ¿Dónde está Messi? ¿Cuándo va el padre? Va el papá a la reunión. ¿Qué es eso? Tiene 33 años. ¿Dónde está Messi? Ah, bueno, pero eso no está. No, 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 pará, pará. Ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. A ver. Yo quiero decir que si vos mandaste un burofax y tomaste la decisión de irte y tenés ganas de irte, se podrá quedar. Termina mal. Termina peor que ahora. Y el ejemplo que pone Martín y que pone siempre Marcelo del divorcio, cuando vos tomás la decisión del divorcio y cuando vas a abrir el picaporte de la puerta después de hacer la valija te tiembla la mano y te quedás, a los dos meses te vas. Y peor que lo que estabas en ese momento donde temblaba la mano. Y peor. ¿Por qué lo afirmás literalmente? Porque es así. Porque tengo muchos conocidos que vivieron la experiencia en más de una... Cuando algo se rompe, se rompe. No, no, yo no estoy tan seguro. No se arregla. Sobre todo... Bueno, debe haber ejemplos. Sobre todo si es un gran amor, como el de Messi y Barcelona. Cuando se rompe un gran amor, cuando llega el burofax y se rompe un gran amor, se rompe. No se lo puede arreglar una curita. No estoy tan seguro. Mirá, se viene a la cabeza al ejemplo de Tevez. Que cuando se fue de Boca, cuando se fue de Boca, muchísima gente... Lo de Tevez se rompió con Boca y a las pruebas me repito. Romperse no se rompió. En total, que la última imagen de Tevez es subido al alambrado gritando el gol de campeonato y la gente... Sí, bueno, que... No, claro. Va a ser el gol de campeonato y la gente va a decir no, no grito porque hizo todo. Bueno, Leo, ahí está la respuesta. En la cancha está la respuesta, Leo. Cuando se hace un ejemplo que no es afín porque es metafórico un matrimonio yo creo que cuando Tevez se fue de Boca, mucha gente de Boca lo sintió como una traición que al día de hoy no perdona. Ya no es el mismo cariño que cuando Tevez dejó la Juventus. Después... Está buenísimo lo que decís. Después de jugar la final de la Champions y fue a Boca. Y mucha gente después de que hizo el gol para salir campeón se subió al alambrado ganando el campeonato a River, además, ¿no? Digo, se subió al alambrado gritó el gol y Boca volvió a ser campeón y todos felices. Mucha de esa gente que estaba enojada con Tevez, dolida, ponle la palabra que quieras, herida, y ¿sabés cómo cicatrizó la herida? ¿Sabés cómo cicatrizó? Bueno, está bien. Yo no me acuerdo. Por eso digo que... Yo creo que no me han ido en problemas de Messi. Pará, ¿sabés cuando lo probás? Si la herida cicatrizó, cuando venga algún que otro sin sabor. Claro. No necesariamente. Y no venga algún y te diga, bueno, no te olvides que este es el que nos cagó y se pachina. Se quiso ir. A ver... Pero vos creés que si Tevez... Yo creo lo mismo que ahora, perdóname, si vos creés que si Tevez, por ejemplo, para citar un caso muy importante. Si te entiendo para dónde vas. Hubo un lío ahora, ¿no? Sí, claro. Hubo un ida y vuelta. Se queda Tevez, se va Tevez. Podría haberse ido. No está bien con Riquelme, se dijo, de Bermúdez, de Cassini, lo que quieran. Bien. Podría haberse ido Tevez. Sí. Y si Tevez se iba diciendo, bueno, la verdad, yo quiero jugar en Boca, pero no quieren que esté, ¿ustedes creen que todo el mundo iba a estar enojado con Tevez? No, pero creo que... Pero mucho se hubiera dividido. Bueno. Creo que se hubiera dividido. Bueno, pero muchos que... Salió campeón con Boca, fue la figura, la camiseta, el alambrado, dijeron, eh, Carlitos, ídolo. Y de repente ahora se iba. Muchos de esos no hubieran estado enojados. Claro, pero... Entonces digo, yo no me animo a ser talada. ¿Sabes lo que dice Leo? No me animo a ser talada. A mí me parece que te queda... que te queda rajado el cristal. Que te queda... Pero así es la vida también, Diego. Está bien, no, no. Así es la vida también. La vida de Messi en relación al Barcelona era una pared de cemento que no tenía... Y cada vez entiendo menos a Messi. Quiero decir, si se queda Messi, cada vez no entiendo menos. Porque entonces sí... Entonces sí, le empieza a cobrar algunas ausencias que, bueno, empiezo a entender por qué. Porque después del 8-2 no dijo una sola palabra a Messi todavía. Y su equipo, que es el capitán y máximo referente, y porque se puede armar una revolución en Barcelona ante su salida, perdió 8-2 en la Champions. Entonces Messi no dijo una sola... No digo que diga su futuro. No dijo una sola palabra. Ese cambio que evidenció en la selección, en la Copa América sobre todo, de Brasil, ante lo que sintió un despojo. Creo que estuvimos todos de acuerdo. No se expresa en Barcelona. No apareció, no dio la cara, no dijo nada. Pero sí habló. Porque cuando él manda al burofax, yo lo entiendo como una declaración. La declaración más concreta que podía ser. Me quiero ir. Si la persona que se quiere ir con esa convicción que la lleva a mandar un burofax, después de 10 días, 90% que se queda sin que sepamos qué ha pasado en el medio. Cuando además en el medio echaron a un amigo del club por teléfono. Diego. O sea, sinceramente, escapa mi comprensión. Son muy endebles las convicciones. ¿Qué fortaleza tenía la convicción que lleva el burofax y que después le hacen molinete con Luis Suárez y vos decís, bueno, ahora me quedo? ¿Qué pasó? No, no, no. Seguirá siendo Diego. ¿Era tan grave el otro? Hay algo que no sabemos. Continuará la... Pero hay mucho. Hay mucho que no sabemos. Sí, obvio. Pero la realidad es que el burofax existió. No es que lo inventamos nosotros. No, de ningún modo. Sí, y yo quiero diferenciarlo en esto que decía Martín, porque, repito, termina un partido, hablas en el vestuario, hablas cuando te subís al micro, hablas si querés cuando te bajás del micro, cuando entras al hotel, cuando te vas a subir al aeropuerto para volverte a tu ciudad. Hay una calentura y un tiempo que queda. Ahora, el burofax, la carta documento, es algo que pasa unos días después, donde vos claramente podés seguir caliente, pero donde vos ya te sentás con abogados. Y donde vos ya empezás a tener que prestar atención a un montón de cosas que te van a decir tipos que no se pueden guiar por la calentura. Que tienen que prever qué va a pasar en tu futuro. Mirá, acá si vos te calentás puede pasar tal cosa. Si mandamos esto, puede pasar tal otra. Si no mandamos nada, no, mandemos esto. Bueno, es un juego, pero no es una pregunta. Te digo una cosa, es un juego perverso. Es un juego perverso porque Messi es un ídolo mundial. ¿Por qué? Ya no solo es un juego perverso. Bueno, pero eso no lo exime de las dudas. Leo estaba en un lugar cómodo y pasa a estar en un lugar de observación e incómodo. Toda su vida. ¿Hasta cuándo es el contrato de Messi? Pero Leo, vos querés subirlo. vos querés que esto está pergeñado por la mente de Messi? No, no. Y dijiste que es un juego perverso. Pero esto que está pasando, cuando vas a estar jugando el juego. Pero entonces, ¿quién lo aconseja? Está bien, pero él es que tiene derecho a equivocarse. Pero pará, pará, pará. Leo, Leo. Tiene derecho a cambiar de opinión. Algo pasó en el medio. ¿Cómo que no va a tener derecho a equivocarse? Sí, pero no como un burbuco. Vos podés tener que equivocarte en un sentimiento de decir, bueno, mirá, quiero hacer... Vos no podés equivocarte en lo que querés hacer en tu vida. Yo quiero tal cosa. Cuando querés tal cosa y actuás en consecuencia... A ver, a ver, a ver. Si no se puede y es reír es otra cosa. A ver, a ver. Pero no queda claro. A ver, bueno, por ahí es un poquitito de todo. Lo seguimos charlando. Tenemos que hacer una pausa. Nos vamos con estas imágenes. No había hecho foco en esta. Pobre... Está tan perdido que hasta cambió la cama. O sea, esta decíamos. Ayer se fue a dormir después de lo que había pasado en la reunión. Mirá cómo está. Mirá lo que hay acá abajo. La del City. La camiseta del City. La camiseta del City quedó abajo de la cama. Pero eso es una foto. Y el tipo se fue a dormir y en el sueño estaba... Una pregunta... Perdóname, Diego. Una pregunta de Susana Jiménez. ¿Eso es una foto real? Y yo creo que tiene mucho de realidad. Lo que pasa es que después nos encontramos... Nos encontramos deshojando la margarita. Qué margarita grande. Y después termina esto con... Miremos. Y esta música con la cual nos vamos a la pausa y en un rato también nos metemos en... El caos que se está... O me voy o me quedo. O me voy o me quedo. Es la música que baña la información que en este momento está esperando el mundo. ¿Qué pasa con Lionel Messi? ¿Y qué pasa también en un mundo boca cada vez más preocupado? ...legal a estas situaciones que nosotros dominamos un poco de la información y dominamos también un poco dentro de lo emocional y todo lo que nos provoca Messi. Pero para hablar de las cosas puntuales tiene que hablar la gente que sepa, Esteban. En este caso vamos a convocar a Juan de Dios Crespo que es abogado en Derecho Deportivo especialista y que ya ha estado en alguna causa que tuvo que ver con alguna reducción de sanciones a Messi. Para que nos ayude a entenderlo que hace días venimos conversando aquí y primero te saludo y te agradezco que estés con nosotros pero para entender si en una situación en la que Messi a través de un burofax se considera libre o Barcelona considera que tiene un año más de contrato de dónde en dónde nos tendríamos que parar y qué mirada tenés al respecto. Bueno, buenos días. Espero que Argentina esté mejor que España porque es mi segunda patria de corazón. Y bueno, me estás preguntando cosas que es complicado contestar de manera digamos acertada porque no tengo el contrato ante mí. Si tuviera el contrato te diría sí o sí qué es lo que pienso. Pero vamos a suponer que el contrato de Messi tiene dos posibilidades la de Messi o la de Barcelona. La de Messi sería pues mire usted al acabar la temporada y antes del 10 de junio tiene usted la posibilidad de decir que se marcha. Bueno, si pone eso yo creo que Messi tiene posibilidades. Si pusiera eso al acabar la temporada. ¿Por qué? Porque la temporada no se acabó oficialmente hasta el 19 de julio en España y el 23 de agosto en Europa por la final de la Champions League. Por lo tanto los 10 días o esos días de junio estaría dentro de lo que se aceptaría. Ahora, si pone una fecha cierta simplemente oiga tiene usted hasta el 10 de junio para hacerlo sin más la cosa estaría peor. Entonces dependerá mucho todo de lo que ponga el contrato. Y respecto a que FIFA haya levantado lo que consideramos son los plazos de finalización y de inicio de contratos por la pandemia ¿le daría una posibilidad de razón a Messi en la idea de su salida o no? Bueno, le daría posibilidad si tuviera en ese contrato la indicación de al final de la temporada y hasta el día 10 de junio. Al final de la temporada porque la temporada efectivamente aunque no sea obligación por parte de FIFA que las temporadas se acaben después porque Francia acabó antes pero sí es cierto que si se acaba la temporada después para mí la temporada acabó el 23 de agosto pero tendría que poner bien en el contrato esta situación esta indicación de que al acabar la temporada si no pone más que 10 de junio y basta pues aunque esté lo de FIFA aunque esté la temporada acabada más tarde es más complejo poder ganar. Y en caso que no haya acuerdo vamos a suponer que estas dos posturas en ningún momento se unen y que los abogados de una parte y de otra tienen argumentos suficientes como para que esto tenga que ser analizado en el TAS en la justicia ordinaria donde fuese ¿qué pasa con Messi en el mientras tanto? Bueno si finalmente toma la decisión de marcharse y no se presenta ya a ningún entrenamiento y se va obviamente tiene dos posibilidades o no hace nada y deja el fútbol que lo usa que no queremos ninguno de nosotros o firma por algún equipo y cuando firme por ese equipo pedirá un transfer a la federación española que me imagino que lo negará porque Barcelona no le dará el transfer tendrá que acudir a FIFA al juez único y el juez único le dará sí o sí el transfer provisional eso está claro desde el punto de vista de Messi no hay ningún problema desde el punto de vista del derecho al trabajo no hay ningún problema el derecho al trabajador es primario sobre el derecho del empleador ahora bien qué club qué club es la pregunta del millón qué club se va a atrever a ir a un juzgado español porque claro se tendrá que hacerse en FIFA no sino en España en Barcelona y que después se ha condenado a pagar al mejor cero al mejor 100 al mejor 200 o al mejor 600 yo veo difícil que sea 700 por un motivo claro porque la jurisprudencia española más bien está a favor de que se reduzcan esas cláusulas cuando por ejemplo le queda solamente una de contrato cuando la cantidad es excesiva no digo abusiva pero pues es excesiva entonces ahí sí que no habrá ningún problema pero ¿quién se va a atrever? ¿qué club se va a atrever a eso? teniendo en cuenta que los clubes tienen después otra cosa que no ha hablado nadie que es el feble financiero de la UEFA esto habrá que demostrar no ahora porque se va a ir gratis se va a ir digamos de manera sin pagar nada ahora pero tendrán que pagarse después si se paga algo y se paga algo tendrá que adjuntarse al presupuesto del siguiente de cuando sea la sentencia y claro el feble financiero de la UEFA es muy importante sobre todo a los clubes de los que está ahora nombrando que todos ellos han estado incluso sancionados incluso condenados por el feble financiero bueno doctor la última más allá que la FIFA en caso de tomar en cuenta todo lo que tuvo este marco excepcional de la pandemia y el final de la temporada que se corre y el derecho deportivo y las chances de seguir ejerciendo el trabajo de Messi usted siente que cuando si es que se da que el Barcelona lleve esto a la justicia ordinaria Messi no tendría ninguna chance de ganar esa instancia no no he dicho eso digo que hay que ver el contrato yo no puedo operar sin el sin el enfermo si no está el enfermo no puedo operar aquí lo mismo si no está el contrato no puedo operar estoy diciendo posibilidades que pone el contrato A o B en esas dos posiciones yo digo lo que ocurría más chance en una posibilidad y más chance en otra posibilidad pero claro no tengo el contrato no lo puedo ver el contrato no le puedo asegurar con certeza lo que usted dice será lo que lo que diga el contrato y ahí sí que me puedo mojar si lo veo pero como he dicho hay dos posibilidades la A o la B si pone claramente una fecha sin más lo veo difícil si pone algo más sutil como por ejemplo al acabar la temporada y hasta el día 10 de junio pues ahí esa posibilidad junto con la temporada que acabó el 23 de agosto más lo que dijo FIFA podría haber una chance Doctor muchísimas gracias a ustedes gracias y ánimo bueno muchas gracias yo hace hace unos minutos estaba pensando respecto a la primera pregunta no no que dijo ojalá espero que estén nosotros que España no sería el caso no sería el caso yo decía en en la faceta que se nos ocurra ¿cuántos tienen la posibilidad de ser el mejor del mundo en lo que hacen? ¿no? muy poco en cada actividad uno por eso ninguno de nosotros vamos a tener la chance de estar ni cerca en la actividad que se nos ocurra vos tal vez como nueve digo en su momento pero nosotros no bueno pero por eso digo él en esto que ha decidido llevar adelante es el mejor del mundo y lo ha podido sostener durante muchos años lo cual lo hace prácticamente imposible de imaginar que esto se pueda llegar a repetir uno ha visto la historia de los Di Stéfano los Maradona los Craif los Pelé si no lo hace solo el mejor del mundo sino uno de los mejores de la historia por eso y no sé quién se ha podido sostener con este nivel de competitividad tanto tiempo probablemente lo que también uno a veces le enrostra es también debe ser no sé si el mejor pero debe ser muy bueno hasta para las despedidas hasta para las finalizaciones de los contratos en algo que así como la pandemia es excepcional a mí se me ocurre también prácticamente comparar con esto en lo cual parecía que era una historia única irrepetible imposible de creer que un tipo durante tanto tiempo esté en el mismo nivel y siempre con la misma camiseta el fútbol no da demasiados ejemplos de historias parecidas a la que ha vivido Messi entonces es muy difícil de encontrarle paralelo no ante esta situación uno resuelve de esta manera no ante esta situación uno normalmente se va de esta manera no hay demasiado precedente y probablemente Messi y el entorno de Messi está encontrando una cantidad enorme de dificultades para encontrar este final y de esto se está de ser ¿ahora? ¿ahora? ¿que antes no? ¿cómo antes no? cuando decidieron mandar a los burofax ¿no estaba antes? no, no, no pero todo a ver yo te estoy englobando todo lo que está pasando con esta salida de Messi del Barcelona desde el momento del burofax desde lo que de lo que fue esta consideración de él de no aparecer yo por ahí le criticaría el hecho que a mí pero a mí me hubiera gustado que en estos días haga algún tipo de aparición justamente por la relación Diego ¿por qué? pero está bien de verdad pero antes en el corte discutíamos y charlábamos esto de ¿por qué no habló después del partido? ¿después del partido? ¿o en todos estos días? ¿dónde vos? ¿cómo por que vos es el capitán del equipo? ¿sabes por qué? ¿por qué? ¿por qué no? porque en la mala aparece el capitán como hizo la Copa América y por eso fue elogiado pero no fue lo mismo no fue lo mismo una cosa cuando vos sentís que te afanaron una cosa que vos sentís que te afanaron el capitán en la derrota pero una cosa vos sentís que te afanaron y salís a decir acá yo siento que nos afanaron ahora de verdad y no por Messi yo respiro si vamos a la historia la cantidad de veces que recuerdo que futbolistas muy importantes no sé si tan importantes como Messi pero casi perdieron partidos muy duros y agacharon la cabeza y se fueron pero te puedo dar listados gigantescos porque también tiene que ver con somos personas los futbolistas son personas y hay estado de ánimo y hay momentos donde vos decís no, no tengo ganas de hablar con nadie en el mundial por ejemplo cuando Argentina perdió habló Macherano y agacharon otros más pero el que dio la cara por el grupo fue Macherano pero Messi habló Messi tiene la tendencia a no dar la cara no, Messi después de la final con Alemania habló conmigo habló conmigo en las entrañas del Maracaná y habló con otros periodistas perfecto terminó pero eso no era una mala decimos cómo no era una mala vos crees que pero vos crees que a Messi alguna derrota le dolió más que esa seguro que no pero Argentina no fue o sea Argentina en el mundial del 2018 fue una selección que es difícil de analizar igual perdón para, para yo me quiero correr de eso porque no solamente estoy pensando en el capitán del Barcelona representativo de la derrota más importante de la historia del club con influencia o sin influencia para muchos es una cuestión aparte yo digo una vez que van pasando los días es el capitán del Barcelona y es el hombre más representativo de esa ciudad y es el hombre más representativo de este deporte ¿y cómo lo fue? ¿pero cómo lo fue? ¿hablando? ¿explicando? ¿contando? ¿o adentro de la cancha? no, jugando jugando está bien pero está viviendo una situación excepcional me estoy yendo de este lugar que es mi lugar de toda la vida si no se quiere ir ¿para qué mando el Burrofax? ¿se quiere ir o no se quiere ir? yo, perdón Leo se puede ir perdón Leo se quiere ir no sé si se puede ir vos me preguntás si se quiere ir de lo que yo puedo dar fe de lo único que puedo dar fe y fue lo que conté aquí es que Messi estaba enojado estaba caliente ¿por qué? por los destratos recibidos estaba enojado y contemplaba por primera vez pese a su amor expresado por Barcelona contemplaba por primera vez la posibilidad de irse es todo lo que yo puedo dar fe y conté lo demás no lo sé no está más enojado ahora no lo sé no mandó el Burrofax no lo sé no echaron a Suárez no sé si se puede perdón ¿te cabe alguna duda con un tipo que dice me voy porque me quiero ir y dimos 100 argumentos el equipo Chotito esto, lo otro papá, papá, papá no me siento tratado pero no, bueno, listo listo, eso no lo va a negar nunca Messi ahora a lo mejor encontró trabas obvio pero obvio Marcelo trabas, pará legales trabas de tribunales no, mirá yo te digo una cosa yo me imagino a Messi si es esto yo voy a agarrar a mitad de la cancha y voy a gambetear a cinco tipos y voy a dejarla en el piso a la arquero y voy a empujar la pelota a la red y eso va a ser fácil no es fácil que lo haga Messi no significa que sea fácil no no, es casi imposible casi imposible por eso pasa muy pocas veces en la historia goles como lo que ha hecho Messi muchos de los goles que hizo Messi los hace Messi y nadie más no se pueden hacer los hace él ahora para las cuestiones que están afuera de la cancha que obviamente no tienen por qué saber lo que sabe dentro de la cancha se tiene que asesorar si mandó una carta documento no hay vuelta atrás muchachos de eso ya está bueno, pero por eso si no fuiste bien asesorado yo te estaba diciendo porque no hay vuelta atrás de verdad no, es que no puede haber vuelta atrás pero por qué no porque no hay vuelta atrás evidentemente puede haber pero cómo no evidentemente puede haber Leo yo coincido porque por primera vez en la historia quedó de manifiesto que Messi se quiere ir a Barcelona eso está claro eso está claro y no cambia no se olvida que no es que se quiere ir pero no digo cuál es la razón es un problema el mundo va a seguir andando pero estoy yo estoy más de acuerdo con Martín no tengo duda en este caso porque quiero decir en esto que estaba diciendo recién es y ha sido y probablemente será el mejor de todos para resolver en ese espacio donde a nosotros se nos hace imposible imaginar las maneras que ha resuelto las situaciones que ha resuelto y las hemos admirado y disfrutado y en este otro espacio no es el mejor me dejás hacerte no es el mejor no tienes por qué serlo y no tienes por qué serlo pero pará pará pero me dejás hacerte un marco de presión dale ¿en qué no sos bueno digo vos? yo en un montón de cosas pará sos bueno porque jugaste a la pelota sí llegaste a primera donde nosotros pagamos la entrada para ir a verte sí para pagar la entrada no sé cuánto hace no pagas una entrada bueno pero no pero está bien sos un tipo que nosotros te hemos hecho nota cuando eras jugador sí bueno todo eso te reinventaste te hiciste actor sí te hiciste showmatch y un día no jugaste más ese juego jugaste otro pusiste un bar en todo fuiste te viniste acá como un tipo como un ex futbolista que opinaba del juego nada más pim pum te ganaste el lugar en alguna cosa no sos bueno no claro Messi en alguna cosa a lo mejor en esto de sentirse cómoda lo vas a hablar no se siente pero salí a hablar que se equivoca es bueno jugando la pelota es bueno como Drepa se equivocó en mandar el Burofax se equivocó en mandarlo pero no pero no eso lo mandaron porque lo de las palabras no importa él mandó una carta documento pero no pero vos le estás exigiendo que hable porque a lo mejor no se siente pará pará supongamos que sí supongamos que sí porque es humano si no parece como si fuera una deidad que hace todo bien supongamos pará 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 segundo supongamos que sí que se equivocó en mandar el Burofax en qué se equivocó y con quién no yo hice una pregunta no pero yo te pregunto a vos te explico no te explico por qué se equivocó pero pará chicho yo te pregunto qué sería se equivocó y vos decime y vos decime estaba caliente si si decidió esa esa si tomó esa decisión justamente ponele no pero pará pero leo o estaba decidido y ahora nos anima te diría que descalificatoria pero leo pudo estar decidido en ese momento pero pará pudo estar decidido en ese momento sí de verdad lo digo pero pudo estar decidido en ese momento y después van pasando los días y van cambiando las las grandes decisiones no se pueden bueno esos son los valores muchachos ustedes manejan los valores como valores cuando vos tomás una decisión de ese tipo y decidís mandar una corta documento no hay vuelta atrás no no estoy de acuerdo no hay vuelta atrás no pará pará la historia está llena de demostración de que lo que decís es inexacto bueno pero no sé un montón de situaciones en las cuales ninguna medida enfrentó a un conflicto judicial y después cambió el parecer un millón hoy estamos gobernados por gente que criticaba y decía que una fórmula no daba para más son declaraciones para mí vale más que una firma mucho más que una firma cuando vos mandás una carta de documento no es eso no tiene vuelta algo se rompió si después quiere poner una curita si después eso es otra cosa perdóname perdóname se rompió eso es otra cosa lo que me preocupa a mí lo único que me preocupa a mí es que lo que se rompió es Messi Messi se rompió no para mí no se rompió porque el tipo se quiere ir pero lo que se rompió toda la decisión de irse pero Leo lo que se rompió es el ididio lo que se rompió es el ididio no se rompió él porque él quiere hacer una cosa que no evidentemente él quiere hacer una cosa él quería hacer no lo dejan tiene 33 años es el mejor en el mundo y no puede hacer lo asiste la ley porque si no lo asiste la ley ya es más grande nunca perdamos de vista toda esta cantidad de imágenes porque ahora estamos hablando no ahora se quiere quedar y probablemente dentro de unos días por ahí la noticia es que se va de nuevo por eso estamos hablando todo del presupuesto que él haya hecho un avance de dos pasos y de repente cuando pasan otras cosas hace uno para atrás la verdad uno puede estar de acuerdo o no pero yo no lo puedo ajusticiar porque el tipo las situaciones lo hayan obligado a cambiar nadie lo va a justiciar pero bueno se equivocó y si se pudo se equivocó se equivocó pero cuál es el problema si mandó un puro bueno vos decís que te equivocás vos te podés equivocar y me decís no se equivocó yo lo digo bueno justamente te estoy diciendo justamente te estoy diciendo que en este tránsito no tiene por qué ser el mejor y pudo haber tomado decisiones que al día de hoy no está de acuerdo pero si tiene la obligación de intentar porque vos cuando vos tenés posibilidades perdón cuando vos tenés posibilidades de contratar a lo mejor abogado no podés hacerte una macana de estas si es una macana por eso no lo sé pero el abogado me está representando a mí y sabe que en un momento mandó una carta de documento que ahora probablemente tendrá que encontrar la forma de reveerla de quemarla y lamentablemente la vida sigue acá lo que no dice igual acá esperame un segundo esperame un segundo Marcelo acá el que va a pagar las consecuencias es Messi es Messi que es el que rompió el idilio eterno y entonces probablemente el amor eterno o invencible tenga una rajadura pero digo tenga una rajadura exacto cómo podemos dimensionar si tiene que ver con una rajadura o con algo que se fragmenta hasta que no vuelva a jugar fútbol que es con lo que él ha construido ese amor ese amor eterno supongamos que se rompió o se rajó el vínculo y vuelve Messi y gana la liga o gana la Champions con el Barcelona y se hace así ese muchacho bueno yo no me quería quedar acá y me voy ni siquiera eso sería demasiado si se queda en Barcelona yo creo que la gente lo va a tomar bien no lo va a tomar mal por supuesto en tal caso no sé un gesto magnánimo no sé pero todo me parece como muy endeble pero aparte Leo estamos analizando o pretendiendo analizar sin tanta profundidad con muchas cosas que se desvanecen bueno porque todo se hizo humano porque todos los principios todo se hizo humano Leo todo se hizo faliente pero los valores no se desvanecen si vos estás tan convencido de algo no podés cambiar de la noche a la mañana pero por qué hablas de valores Leo no entiendo por qué valores tenés que ponerte en la posición porque todo esto que analizamos ahora de lo difícil que es irse de Barcelona todos estos años y todo este tiempo fue un alimento para Messi su vínculo con el Barcelona se sabía que iba a ser difícil para él emocionalmente la decisión por eso también todos estos años muchas veces se quedó cuando tal vez tenía oportunidades superadoras desde lo profesional desde lo económico desde el desafío de buscar cosas nuevas para él él no lo entendía así siempre eligió quedarse él no entendía que había desafíos superadores siempre eligió quedarse siempre eligió quedarse y siempre terminó convenciéndose que estaba en el mejor lugar del mundo ahora en algún momento de esta circunstancia opinó lo contrario ¿sí o no? ¿sí? opinó lo contrario opinó que no estaban tratándolo como él quería tanto es así también tanto es así que opinó lo contrario que mandó una carta documento que mandó una carta documento e hizo saber e hizo saber que se quería ir del Barcelona pero ¿y por qué no llevas a la palabra valores? ¿dónde salía la falta de valores? porque los motivos que lo llevan a tomar decisión tienen que ver con muchas cosas que el club hizo mal entre ellas por ejemplo un presidente que contrató una empresa para hablar mal de los jugadores ¿y qué crees que eso no pasa en el mundo del fútbol? nunca lo vi también hay muchos casos yo esto nunca lo vi también si hay otro caso decímelo no lo conozco no pero ¿eh? o sea pero no no hay una empresa que te desprestigia a los propios jugadores yo no lo conozco que leía que el 7 es un boludo o sea que no hay operaciones de prensa en el mundo del fútbol donde se hace hablar mal de futbolistas no existe eso ¿no? ¿listo? ¿listo? ¿está bien? pero entonces yo sé sí, sí, hay pero a través de medios o periódicos que haya dirigentes o que haya gente representativa del club que van a hacer operaciones para desestabilizar ¿al el jugador emblema? ¿al que te quema el club? si lo dejas ir sí, sí sí, al mejor sí, sí ha pasado es inentendible bueno, también sería reconciliable a veces no a veces no porque habla de los valores de la gente no, no tiene que ver con valores no tiene que ver con valores pero a ver muchachos yo siento que no, no, no perdón, perdón sí, claro está bien entiendo que tu posición sea que todo tiene que ver con valores digo, no creo que esto tenga que ver con valores personales con posiciones de vida no creo que tenga que ver con eso puede tener miedo ¿por qué no? ¿cómo lo va mal a veces por miedo? es un ser humano muchachos es un traidor que habla mal de sus jugadores para erosionarlos para que la gente los odie para que sea más fácil sacarlos como saca ahora a Suárez a Rakitic o alguno más o incluso hasta a Messi porque hay que ver si también hasta a Messi se lo quieren sacar de encima y esa misma persona va y le dice a Jorge Messi mirá si se va a leer o me tengo que ir yo al día siguiente ¿y eso por qué te tiene que movilizar? de ninguna manera ¿es que le dijo otra cosa? ¿es que le dijo otra cosa? ese no es el móvil de repetir Leo es que no le dijo eso Messi tiene algún problema porque ¿qué pasó? Leo no le dijo eso yo lo que digo que relacionado como en algún momento lo hace Marcelo y lo hiciste también con el mundo de las parejas hay ejemplos para evitar las situaciones terminantes y hay ejemplos que te avalan a vos como para que te pongas terminante y hay ejemplos que avalan la otra postura hay relaciones que vos hablas con parejas que te dicen nosotros hace 10 años nos separamos porque ella se fue con él él se fue con ella y etcétera y ahora estamos bárbaros así dos años después bueno hay parejas que continúan toda la vida después de un gran desamor o después de un gran golpe y hay otras que no entonces uno puede imaginar acá se rompió la copa y esto no se repara nunca más y en otros casos en otros casos bueno tuvimos un accidente un cimbronazo fuerte algo que paralizó al mundo y después de alguna manera pudimos retomar el vínculo pudimos retomarlo la verdad nadie sabe qué es lo que va a pasar yo no ni tampoco ni tampoco todavía para retomar ni tampoco todavía tenemos ciencia exacta de qué es lo que a Messi podría haberle motivado ahora tener esta postura de y si me quedo pero te hago una pregunta la verdad no lo sabemos si como decís miedo lo amenazaron lo amenazaron lo apretaron ustedes se acuerdan el martes ¿no? fue el martes ¿el martes? pero si yo fue el martes fue el martes fue el martes cuando aquí contamos que Messi estaba enojado y en el final del programa Marcelo dio la primicia de que se había enviado el burofax bueno Messi estaba enojado una hora antes de que empezara el programa Messi estaba enojado dolido y por primera vez con deseo de irse eso es lo que yo puedo asegurar ahora ¿qué pasó ¿qué pasó en esas dos horas? para que se haya mandado el burofax lo desconozco y si fue estratégico o fue una decisión en caliente no lo sé no lo puedo afirmar ahora ¿qué cambió de ahí hasta acá? tampoco lo sé lo que quiero decir con esto es que pará lo que quiero decir con esto es que por primera vez nosotros sabíamos que Messi estaba enojado ¿sí? estar enojado no quiere decir que haya tomado una decisión consciente madurada de irse pero ustedes creen que lo más lo falso hasta dos horas antes de que Messi estaba enojado pero no sabía que iban a mandar alas Leo te lo voy a explicar vos hablaste de la pareja ¿sabés qué pasó acá? mi amor me quiero divorciar en la reunión de ayer perfecto me tenés que pasar esto 700 palos me tenés que dar que saco el auto tenés que volver a rocalizar te tomabas a las 8 de la matina dejá el auto lo dejás acá y a las nenas no la ven más bueno, bueno me quedo mi amor qué linda pareja ¿no? qué linda pareja ¿ah sí? no, pero no es esa la... qué linda es una pareja bárbora ¿qué pasó? entramos a la reunión y nos vamos y salimos a la reunión y nos quedamos pará, pará, pará pará, pará pará volví para casa y me volví a gamba ya esperando el bondi que lloví anoche volví a gamba y las nenas dicen papá, ¿cuándo te vemos? dijo mamá que nunca más el año que viene me voy por ahí vos te enamorás de otro te vas vos y nos te van a dar la determinación te vas en marzo vos Bartomeu algo de eso a lo mejor puede haber puede haber sin duda, Marcelo mirá si ustedes por eso no entendemos el cambio todo eso me parece poco serio a mí bueno, pero pará, pará pero esto no es que no te dejan ver a tus pibes esto es otras cosas del contrario otras cosas pero ustedes de verdad piensan que Bartomeu le pudo haber una discusión que puede haber una discusión lo que no entiendo es por qué lo de los valores ahí sí que no comparto para nada ¿cuándo mandó el burofax vos decías? el martes pasado el lunes lo mandó el martes tomó trascendencia ¿qué día sacaron a Suárez del equipo? un día antes bueno, capaz que esa reacción impulsiva y en caliente puede haber tenido que ver con que hayan tocado a... yo no creo que está trato de entenderlo pero Chape, pero yo les puedo hacer una pregunta a ustedes de verdad piensan que Bartomeu piensan yo estoy mucho más de acuerdo con lo que dijo Marcelo no sé específicamente qué le pudo haber dicho pero si hay algo que estoy seguro que no le dijo o que no es el motivo este de la duda si se quiere hoy por hoy es que Bartomeu le haya dicho no, mire que si vos se vas yo me tengo que ir ¿qué carajo le importa a Messi eso? está claro que acá hay un tema contractual económico y que lo complica y que a Messi le da miedo y que está bien que le dé miedo ¿por qué no le puede dar miedo? no, no es económico no es una cuestión solamente económica sentimental todo lo que quieran los costos son quizás mucho más altos que cualquier cláusula de rescisión claro ¿qué cosa? los costos en general en el costo de pidiendo ¿en general? ¿pero qué costo? en general ¿con la gente de Barcelona? en general en general en un todo ven hablando conmigo ¿me pueden decir? los costos probablemente la rotura de la relación pero es que no sabía que Messi me voy la gente me va a aplaudir bien te va Messi evidentemente se dio cuenta hace 30 años vive ahí y no sabe cómo son los catalanes evidentemente se dio cuenta o le hicieron demostrar que los costos de su salida son más caros si yo tomo la decisión que quiero tomar ¿no me van a querer el manto? ¿se me quedo? no sinceramente no salgo de mi asombro en esto de no ser terminante ¿por qué tiene que haber un motivo? porque yo tomé la decisión de mandar un murocar ¿qué suma de motivos? claro uno, dos, tres claro o vos te crees que toda la reacción de caliente es por lo de Suárez no, no es una sumatoria donde aparece el signo a hacer la gota nos llamaron por teléfono a Luis ¿qué? tu vaso estaba lleno sí, claro apareció lo de Suárez de vos el vaso obvio pudo haber sido esa una de las gotas que rebasó el vaso pero claro ¿por qué? ¿cómo estaba tu vaso? está bien ¿y ahora? ya estaba lleno del 8-2 de la investigación ¿y ahora? bueno ahora pasaron unos días alguna gota menos hay y encontró y en esa reunión pasaron cosas que probablemente hasta el día de hoy fuerte tiene que haber sido bueno ¿y qué de esto es una boluda? no, no, no está bien otra cosa fuerte por ahí también otro de los temas es que vos te estabas yendo de tu casa para irte a vivir otra vida con otra persona y cuando esa otra persona vio que vos te ibas de tu casa no te garantizó que ella quisiera vivir toda la vida con vos que le encantaba el juego que más triste todavía más triste todavía bueno hace una cosa pisa en la cabeza vamos a hacer una cosa pero que no entiendo a lo mejor el manches terminó en un momento cuando se armó el quilombo dijo me llamaron de la FIFA es un quilombo pará, pará teo querés justificar lo injustificable es injustificable estamos buscando razones o sea yo no encuentro a mí me tienen que explicar a mí me tienen que explicar por qué mandó el burofax y por qué ahora se puede quedar cuando mandó el burofax no hay vuelta atrás después será cuestión de negociación ah bueno pero esa es tu postura que no hay vuelta atrás no te enojé porque estamos buscando motivos por qué un cambio no me enojo Marcelo no me enojo porque aquel que cambió fue Messi evidentemente no eran tan fuertes las convicciones bueno señores tenemos que hacer una pausa y nos vamos a meter en el mundo boca ¿por qué no elegimos un medio algo para qué difícil cuando estábamos reunidos en la oficina antes de arrancar el programa decía qué difícil estos momentos tener que hablar de cosas donde hay algunas señales pero no se conoce el todo y también continuar hablando del fútbol con lo periférico que tiene que ver con una enfermedad y algo que quizás también en algún punto durante el día escuchaba ayer bueno 25-1 uno el otro mirá mirá River que bien hizo las cosas boca que mal que raro que raro el qué 25-1 pero qué triunfo pero qué goleás es irónico perdón Misiones está al lado de Paraguay y de Brasil que están llenos de infectados de coronavirus Misiones tiene 60 casos entonces no sé si es raro qué raro también bueno qué sé yo es raro está bien entonces qué hacemos descreemos de los médicos que uno no va a ser un bloque fácil Diego parece que no va a ser un bloque sencillo ahora parece que los médicos son dioses son médicos son alguien que sabe más que nosotros señores la burbuja tuya termina hoy sí 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 después vamos a ver los motivos para mí no se renueva por la duda ya ganó 25-1 porque si fuese exitosa seguirían en burbuja después vamos a ver los motivos porque no hay más y la burbuja tuya es la burbuja sin fin estaba el agujerito sin fin y está la burbuja sin fin y se dañó se complicó la cosa se dañó está complicada está complicada yo no sé pero bueno nos metemos en eso ah y también ayer como si esto fuera poco apareció Alberto Fernández en TN hablando ratificando lo que dijo Esteban Adu era dos voces a tres voces Alfano Bonelli y él el campeonato el campeonato cuando se no se juega nunca más esta es la nueva canción el campeonato no se juega nunca más no no que poco me creen yo sé que no soy la ley de la información como Edu pero en abril le dije y ustedes querían volver a entrenar querían volver a entrenar y criticaban y criticaban al fútbol argentino volvían a entrenar señores el mundo boca la burbuja sin fin la burbuja que terminó en River y qué va a pasar con este campeonato claro la de los semáforos nunca le encontré el equilibrio al agua y el entretenimiento estoy de acuerdo nunca le encontré su plazo es una burbujita después cuando son más grandes te acostumbrás a que por ahí alguna bebida las burbujas ahora resulta que la burbuja es hablar de lo peor que te puede pasar en la vida para algunos Tato querido cómo te va buenos días cómo están las burbujas ahí hace frío ahí cómo están ustedes espero que se encuentren muy bien aquí los jugadores después de lo que ha sido el almuerzo individual en sus habitaciones empezando a descansar por la tarde está programado un zoom para aquellos que dio negativo el testeo en la jornada de ayer el PCR y para aquellos que estén asintomáticos y pueden hacer algún tipo de movimiento no para los que dio positivo y generó justamente algún síntoma en las últimas horas en boca están programando un entrenamiento al margen de esto que les cuento del zoom para 18 futbolistas quienes están incluidos en 18 futbolistas en 18 protagonistas los que dieron negativo y aquellos que no están en la burbuja llámese Marconi Almendra Maroni y Cardona cuando termine la cuarentena tengo entendido que si está todo ok van a subirse un micro no sé si en horario despertino pero puede ser este viernes los 14 que están acá y se van a sumar 3 porque Cardona todavía no terminó la cuarentena para empezar a entenderse con normalidad en el predio de Seiza ahora bien si no está todo ok para que salgan de la burbuja no sé si se puede ver me parece Nacho si la haces zoom se puede llegar a ver allá van a ver a lo lejos un arco este hotel tiene un campo de juego este hotel tiene un terreno de juego bueno están viendo la oportunidad de poder hacer trabajos con los que dio negativo repito y están aquí todavía en ese terreno de juego donde se verá con no sé si el reflejo se ve Nacho si 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 lo vemos Tato lo vemos lo vemos genial genial Nachito habitación campo de juego campo de juego habitación ahora dentro de los 8 contagiados por lo que se decía salvo campuzano 18 dentro de 18 salvo campuzano está todo el resto del equipo titular del equipo campeón y Tevez porque Tevez al haber tenido el colombiano por eso digo y lo de Villa que no quedó claro y lo de Villa que no quedó claro porque él nunca siempre presentó negativo pero está apartado del plantel igual es una decisión que no va a jugar pregunto ¿puedo preguntar? pregunto Chicho y Tato que hayan dado positivo ahora significa que ya no van a estar disponibles para el partido de Boca el 17 de septiembre y es una posibilidad muy importante tienen técnicamente cuatro días para entrenarse puedo informarlos ¿puedo informarlos? para mí primero tenemos que preguntárselo a un infectólogo para mí primero eso y después podemos decir nos parece bien nos parece mal sin ser los médicos bueno justamente está uno de los médicos más prestigiosos y una de las voces referenciales de este triste momento que vive el país y en este caso del fútbol como Tomás Orduna médico infectólogo Tomás ¿cómo le va? buenas tardes Diego Díaz los saluda gracias por atendernos hola ¿qué tal? buenas tardes para todos ¿cómo le va? bien acá intentando siempre buscar las palabras claras acerca de estos temas los jugadores a los cuales le ha dado positivo el PCR que se le ha hecho ayer ¿por cuánto tiempo deberían estar alejados de la práctica pensando que se habla de jugadores o sea profesionales y de rendimientos de alta competencia? bueno ahí hay dos situaciones hasta donde tengo entendido por lo menos todos los medios así dicen todos los jugadores que han dado positivos están entre asintomáticos o con alguna sintomatología muy leve tengo entendido que ningún jugador ha tenido un cuadro importante los asintomáticos y los leves tienen un periodo de contagiosidad que se pone con un límite hasta de 10 días eso tiene que ver con cuando dejo de contagiar a otros esto comenzó según los medios el día viernes de la semana pasada si no me falla la cabeza o sea hace 5 o 6 días por lo tanto quiere decir que ya hay varios que van cumpliendo lo de los 10 días el día 11 uno puede como asintomático o cuadro leve puede reincorporarse a sus actividades esto es un parámetro que tenemos en el país entero o sea yo por ejemplo si mañana tengo COVID y me lo detectaron por un control asintomático tuve un cuadro muy leve al día 11 yo puedo volver al hospital por supuesto siempre manejando lo que tenemos que hacer cubre nariz boca todo eso sigue aplicando para cualquier persona que haya estado infectada la diferencia es lo que está pasando en el ambiente deportivo porque cuando se juega un partido de fútbol hay 22 personas que toman contacto entre sí ¿verdad? es innegable que eso va a pasar y que eso es parte del riesgo en el mundo que se está tomando con respecto a la práctica de fuegos que no son individuales o sea a partir del día 11 los asintomáticos y los leves ya no contagian pueden volver a su práctica en el mientras tanto la pregunta es que se hace con los asintomáticos que en definitiva tienen un buen estado general bueno el control médico exhaustivo en general la sugerencia de realizar cada varios días una evaluación sobre todo cardiológica esto lo saben los médicos deportólogos por supuesto una buena evaluación cardiológica que permita ver ¿por qué cardiológico? porque probablemente ante lo que implica un deporte como es el fútbol profesional yo tengo que saber que la persona que sale a correr una pelota 90 minutos no tiene ninguna manifestación silente digamos subyacente de un cuadro que haya afectado el sistema cardiovascular si eso no se detecta uno ahí podría ante esta situación de continuar en la práctica decir no hay razón para no hacerlo probablemente creo yo no soy deportólogo me parece que es importante que lo diga la visión nuestra desde la infectología a veces puede ser un poco diferente uno sabe que lo diga que lo diga que lo diga no hay razón para no hacerlo Gracias por ver el video. 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 Doctor, yo lo que quiero que entendamos todos es que acá usted ha dado un diagnóstico para una actividad común y corriente. Yo sé que el doctor Batista, que lo ha citado usted como una fuente de consulta en los últimos días, ha hablado con usted y que también Boca lo que plantea, a ver si es así, le está planteando también que de la mano de su diagnóstico y de su experiencia, también acá hay un deporte de alto rendimiento y compromisos a tener que por allí jugar Copa Libertadores. ¿Cómo hacemos? Para hacer lo que corresponde ante la necesidad, no de un bancario que tiene que regresar al banco, de un médico que tiene que regresar al hospital y compatibilizar jugadores de fútbol que tienen que desarrollar una actividad hiper profesional. Ahí, Tomás, me parece que estamos en un tema donde no sé si hay bibliografía escrita, ¿cómo proceder? No, en principio no la hay y por eso surge esta dificultad de tener historia previa de esta infección para saber de otras, digamos, epidemias que hubiesen ocurrido. Lo concreto es que sí es claro que el riesgo más importante que tenemos, porque un paciente asintomático queda claro, no tuvo nada, fue un hallazgo por hacerle el estudio, ¿verdad? Es un paciente que va transitando y en la sociedad tenemos y seguramente en muchos lugares jugando a alguien quizás hoy al tenis o algún deporte individual que pueda haber portado transitoriamente esos 10 días este virus u otros virus históricos, como puede pasar en épocas de gripe, de influenza, ¿no? Entonces, cuando uno dice cuál es el mínimo recaudo para pacientes que, insisto, son asintomáticos o leves, otra cuestión sería un paciente tipificado con tener una neumonía moderada. En ese paciente probablemente no estaría en condiciones, por la propia evolución de la enfermedad, de estar en 10 días, 15 días corriendo una pelota profesionalmente 90 minutos. Pero para estos dos modelos, el leve, que nunca se interna, el leve por definición, tiene alguna cosa como puede ser una molestia en la garganta, puede tener alguna alteración del trastorno del olfato, del gusto, un decaimiento, una febrícula. Ese paciente que autolimita, sobre todo en gente joven, lo bueno de esto que estamos hablando con planteles técnicos de, perdón, con planteles de futbolistas, es que tienen una edad promedio en términos de 20 y pico de años, digamos, lo cual ya los pone en un lugar mejor. Son particularmente gente muy entrenada, no es alguien como yo que no corro ni la bolita, como para tener que rehabilitarme a mí sería más difícil. Entonces, ¿cuál es un poco el sentido común protegiendo a las personas? Evaluar cardiológicamente a esas personas. O sea, doctor, si los leves y asintomáticos pasan ese control cardiológico que Boca creo que entre hoy... Pero vamos a repetir, seguramente se puede repetir. Claro, claro, pero por eso... Tres cuatro días después te lo repite. Para sacar la conclusión, doctor, si los leves y asintomáticos pasan bien los exámenes cardiológicos que Boca le va a hacer entre hoy y mañana a esos casos, ¿Usted no lo vería un inconveniente que el 17 de septiembre esos jugadores que han sido asintomáticos con síntomas leves puedan desarrollar y cardiológicamente no tengan problemas, puedan desarrollar una actividad de alta competencia? ¿Usted no lo vería un inconveniente? No, yo no lo vería, pero no soy deportólogo ni cardiólogo. Por eso, digamos, la sugerencia es desde la infectología, la evaluación cardiológica, la conversación con los cardiólogos adecuadamente y los deportólogos un poco manejan estas complejidades de retornar a las prácticas después de determinadas enfermedades. ...con mucho quebrantamiento... ...que es lo que están haciendo ahora los muchachos y después incorporarse lentamente a las actividades donde la pregunta es, en el mundo del deporte, después de que alguien pasó un cuadro gripal así de estos que a uno lo voltean cuatro o cinco días, ¿se hacen controles para retomar la actividad la semana siguiente? ...o superada la cuestión respiratoria, ¿se va directamente al entrenamiento? Pregunta que me hago que no lo sé porque no vengo del mundo del deporte, se lo tendría que preguntar a una querida amiga médica del Senar, la doctora Gallego, me parece que sería importante preguntárselo a ella. Doctor, muchísimas gracias, muy ilustrativo y muy rico todo su testimonio. Un gusto, que estén muy bien y esperemos que todo salga bien. Ojalá, Dios quiera. Bueno, ahí estaba el médico infectólogo Tomás Orduna, un poquitito desaznándonos acerca de las precauciones que se deberían tomar. Diego, vos como exfutbolista, yo estoy casi seguro que no, que no se hacen controles, ¿no? Y es más, no están a traer... Si te ves una gripe fuerte, unirate, que te hagan un electrocardiograma, una ergometría... ¿Y por qué habrían de hacerse? Nunca lo escuché en mi vida, pero además digo, los jugadores ni siquiera tienen esa sintomatología. Pero se los van a hacer ahora, ¿eh? No, no, en este caso sí, en este caso se sabe. El doctor hablaba, porque fue el doctor quien comparó los síntomas o lo que genera el COVID con una gripe fuerte, lo comparó el doctor. Se le da más importancia ahora... Ahora pregunto, ¿por qué ahora sí y antes no? Y bueno... Otra de las preguntas que subyacen. Sí, sí, pero bueno, lo importante es que los futbolistas y... Trato, querido, seguimos con vos, que te tuvimos que interrumpir. Sí, Diego, y qué bueno haberlo escuchado el doctor para agregarle algo que tengo como información. Acá dividen los grupos de la siguiente manera. Negativos, post-COVID, asintomáticos y sintomáticos. Los sintomáticos son 10. Los asintomáticos son 8. Los 18 jugadores que dieron positivo en los últimos testeos. Domingo PCR, ayer PCR. Post-COVID son algunos de los jugadores que ya tuvieron COVID o durante las prácticas, caso Marconi, por ejemplo, Almendres otro. O antes, durante la cuarentena, que hubo algunos jugadores que cuando hicieron los testeos acá, cuando volvieron a trabajar en Boca Juniors de manera normal, aparecieron casos justamente de post-COVID. Bueno, con el correr de los días, tienen 18 por un lado, entre sintomáticos y asintomáticos, y son leves los síntomas que han tenido la mayoría de los jugadores sintomáticos. Y por otro, los negativos y post-COVID. Entonces, ahí da la cuenta, 18 ahora testeados positivos, y 18 son con los que quieren empezar a trabajar aquí o en Ezeiza. ¿Cuántos son los post-COVID? Son 5, Leo. O sea que... Son 5. O sea que la realidad que solo queda en Boca dentro de 14 días, si todo sigue como hasta ahora, solo quedarían 13 jugadores con posibilidad de infectarse. Claro, efectivamente, dando las cuentas y por lo que son los jugadores que tienen... Estamos acá con Chicho, que alguna gente en Boca pensaba dentro del seno de la dirigencia, dice, bueno, si esto te tiene que agarrar, que te haya agarrado ahora... Sí, 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 piensa en eso. Sí, el mal menor. Piensa en eso. Pero ahora bien, si se empiezan a contagiar esos 13, los plazos para que le den el alta médica y para que puedan volver a jugar un partido o a entrenarse, van a ser post-17 de septiembre. Es más, es más, Tato, mañana le hacen también... En cambio, los 18 que están actualmente... Mañana le hacen hisopado también, ¿no? Mañana también le hacen hisopado... Sí, mañana le hacen PCR. Tato, Tato, podemos ya imaginar... Los efectivos de radio no son permanentes. No dejarse llevar por la urgencia de esa fecha del 17 y poner un equipo, si se quiere, alternativo, un equipo prácticamente suplente, guardando a todos los jugadores para que se terminen bien, bien de recuperar para el resto de los encuentros de Copa. No tiene mucha alternativa, digo. Hay dos viajes consecutivos, Libertad y DIM, Paraguay y Colombia. O sea, los jugadores que dieron positivos entre el domingo pasado y ayer, sus fechas de alta van a estar entre el 8 de septiembre y el 14-15 de septiembre. De alta médica, pero antes de la alta médica ellos pueden entrenarse cuatro días antes. Obviamente, casos particulares, como dijo recién el doctor, que tiene que ver con los asintomáticos y sintomáticos. Y no se descarta que los que se vayan recuperando, obviamente, que no estén al 100%, puedan jugar el 17 con Libertad y otros jugadores que tengan más plazos para prepararse mucho mejor jueguen contra DIM, dentro de lo que será la delegación de Boca que viaja después a Colombia. Y ni hablar el 29 contra Libertad en la Bombonera, sin olvidarme del partido el 22 de octubre contra Caracas en la Bombonera, que es el último para cerrar el grupo H. Bueno, todo esto lo tienen en cuenta, porque va a depender mucho de las altas médicas y también de si se siguen contagiando algunos jugadores que queden ya descartados para algún partido. Pero sin duda que acá piensan ese mal menor con que ahora el brote contagio haya aparecido y no aparezca en un futuro en actividad, en competencia formal, les permite estar de otra manera. Y acá, si hay algo que los puso felices, fue que Miguel Ruso dio negativo al testeo PCR. Esa es la gran noticia. Esa es la gran noticia porque Miguel está bien, porque dio negativo y porque está muy cuidado en su casa. Es más, tengo entendido, Tato, que si Boca, bueno, en el momento que vuelvan a normalizarse de alguna manera los entrenamientos, si fueran de aquí en el corto o mediano plazo, yo no sé si Miguel va a estar como es su deseo, porque permanentemente él quiere estar cerca del plantel, pero que tome más precauciones todavía. Tato, algo más y no cerramos. Módulo 2 del Centro de Entrenamiento de Boca, Terracita, desde ahí seguramente observará la práctica si es que pueden irse hasta allá. Y lo último, ya la Comebol suspendió una competencia, está rígida con la Libertadores, pero ya la Comebol suspendió la competencia de la Libertadores femenina de octubre a enero del año que viene. Abrazo, Tato. Hasta ahora lo que tiene que ver con la competencia masculina, ni noticias. No, 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 al contrario. Puedo trasladar un mensaje que me dice alguien que es el Comebol. No se suspende por nada. Bueno. A ver, no se suspende por nada siempre y cuando exista el tema que tenga que ver con la Argentina y un club. Si de repente apareciera Uruguay, Brasil, Perú, Ecuador, empiezan a tirarse todo para atrás, obviamente lo tiene que suspender. Ahora, cuando de, no sé, de 40 equipos aparece uno con problema y Comebol va a decir, problema de ustedes. Eso es lo que es al revés. Empieza justamente por eso. Porque saben que después el problema va a ser más grande y después sí que no vas a poder empezar. Ahora, si ya está jugando, porque esto es igual que pasa en Argentina, por ahí no hay nuevas aperturas, pero lo que está abierto lo tira para atrás, ya está, ya lo abriste, ahora no vas a volver para atrás. Y yo creo que la idea de... Algunas cosas vuelven para atrás acá. En algunas provincias se olvidó, pero ¿por qué? No, no, acá. Porque venían... Los restaurantes. Fue para atrás. Bueno, porque echa la ley echa la trampa, mucho. No, pero los restaurantes siguen pudiendo tener mesa en la... Perdón, perdón. Vereda sí, patio, terraza no. Bueno, pero era lo que se dijo en la primera vez. No, porque era solamente veredas los que ya tenían habilitado veredas, eso es lo que se dijo. Bueno, quiero decir... Lo que no se permite es patio y terraza. Bueno, está bien, pero no... Perdón, la chance de que alguna cuestión se vuelva para atrás es inminente también, así que... Puede pasar también. Lo que yo quiero decir es que por ahora no hay ninguna... Porque ayer cuando Alberto Fernández estuvo en TN, en A2 Voces, y fue tan opositor, si se quiere, a la vuelta del campeonato, por lo menos local, alguno pensó que hasta podían llegar a suspenderse los entrenamientos. Porque si vos no vas a poder jugar, ¿para qué te entrenás y generás circulación si el fin es poder competir? Pero perdóname, Esteban, Esteban, yo lo que pediría también que... Yo calculo que fue en auto el presidente a Canal 13, a cara a vuelta. Yo lo que pido también... Me imagino que habría ido escuchando radio, hablando por teléfono, a esto, pero... Claro, si el presidente, vos le decís, le exploté una bomba a boca a 26 pimples, se supone el fútbol. Ahora, yo creo que el presidente debe tener también sus asesores que le diga, esta es la foto completa. No le mostremos la foto de Bunga. Mostrémosle la foto de Lanús con Diplasio, mostrémosle la foto de algo que le... Pero pará, pará, yo no estoy diciendo ni que tenga que volver, que hagan lo que quieran hacer. Puedo tener mi opinión más allá de lo que hagan. Lo que sí te quiero informar es que a la Asociación de Fuerza Argentino nadie le dijo nada. No les dijeron que no había entrenamientos y no les dijeron que el campeonato no puede empezar. O sea, tomémoslo por la negativa. No les dijeron que no podían empezar al 25. Tampoco les dijeron que sí van a ser utilizados para jugar al 25. ¿Cuándo van a pedir jugar al 25? Por eso ya hay pedidos... Ahora, perdón, yo le quiero preguntar a Chicho una pregunta que puede ser antipática. ¿Boca Club toma esto como algo accidental? ¿O Boca Club siente que en esta área se han cometido errores? Y Boca Club dice, a ver, yo quiero que me expliquen. Porque si supuestamente tengo que interpretar que River tuvo uno y el otro tuvo uno y este tuvo dos y este tiene tres y este tuvo uno y este ninguno, ninguno, ninguno. ¿Por qué nosotros 26? Boca hasta ahora... Perdóname, Chicho, déjame decir esto y después lo ampliás. Boca hasta ahora el único dato que podría...